Hoy, en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a una paracaidista y emprendedora que contra viento y marea ha perseguido sus sueños consiguiendo récords latinoamericanos y mundiales. Con ustedes, Ana Cielo. Experiencias Lanix, hoy con Ana Cielo, acción. ¿Qué tal? Oigan, muchísimas, muchísimas personas les encanta volar en avión, ¿no? Y la verdad es que es supremamente normal, ¿no? Pero yo creo que muy, muy pocas personas saltarían de un avión que esté en perfectas condiciones. Y, en fin, eso es lo que hace nuestra invitada del día de hoy. Ana, ponte, ¿cómo estás? Hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Y, bueno, gracias a ti por tenerme acá. Oye, no, muchísimas gracias. La verdad es que te hemos seguido por un rato y que nos ha provocado muchísimo entusiasmo de cómo se ve que tienes una pasión por el paracaidismo. Y queremos aprender muchísimo de ti, de tu negocio. Y queremos también aprender muchísimo de paracaidismo. Y vamos a tratarlo de hacer en una hora. No sé cómo lo vamos a lograr. Voy a hacer mi mejor intento. Pero, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Tú tenías 15 años aproximadamente cuando te empezó a gustar o cuando te empezaste a meter en el tema del paracaidismo. Pero, antes de eso, ¿qué te gustaba? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu día a día? ¿En qué pensabas cuando fuese a ser grande? ¿Cómo era? Cuéntanos. Bueno, les cuento. Yo siempre amé el arte. Y cuando chiquita siempre quise ser artista, mis papás siempre me inculcaron muchísimo esa pasión. Me metían a cuánto curso había. Y desde muy chiquita empecé a pintar cuadros. Empecé a trabajar con mis manos. Empecé a hacer bastantes cosas con mi mente y con mis manos. Y resulta que estudié artes visuales en la Javeriana, en Bogotá. Me dedicaba a eso al 100%. Y fue un camino maravilloso. Y una de mis otras grandes pasiones. A eso me dedicaba. Hacer cuadros. Así pagué mi curso de paracaidismo. Y así pues sigo trabajando con algunas personas. Yo les sigo diseñando sus logos para sus equipos de paracaidismo, para competencias, diseño uniformes, diseño... En fin. O sea, hago de todo. Pinto cascos. Entonces eso era lo que hacía antes. Era artista plástica y súper deportista. Fui futbolista. Mi padre fue futbolista profesional. Mi madre pues siempre me inculcó también muchísimo el deporte. Sí, el deporte siempre ha estado dentro de mí, dentro de mi alma. Es algo que amo. Amo a moverme. No, qué genial. Y eso explica muchísimo el tema de... Aquí con la magia de la edición, si Seba nos hace el favor, de mostrar los diseños que tienes para la marca de cielo. Porque son geniales. Están buenísimos. Incluso, simple y sencillamente alguien que no tenga nada que ver con skydiving o con paracaidismo, es algo que son muy fregones. O sea, yo no sé si esa palabra está en Colombia, pero son muy buenos diseños. Y la verdad es que felicidades. Asumo que tú hiciste la gran mayoría de ellos. Entonces... Claro, detrás de algunos diseños. O sea, nosotros escogimos la marca. Yo no hice la marca como tal. Con Nico, mi novio, escogimos la marca. Estuvimos ahí pendientes y yo soy la que estoy pendiente de todos los artes. Pero detrás de mí, en este momento, por falta de tiempo, tengo todo un equipo detrás haciendo todos estos artes, pero bajo mi dirección. Bajo, pues, los lineamientos de la marca de cielo. 15 años. La primera vez que hiciste estandem en un paracaídas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Yo tenía 16 años y estaba en la universidad. Yo entré muy, muy pequeña en la universidad. Conocí a un amigo del alma, Carlos Bejarano, quien me presentó a otro amigo. Y este otro amigo nos invitó a un par de amigos a saltar de un avión. Y resulta que mis padres, pues, me tenían que dar el permiso. Llegué a donde mis padres y les dije, muchachos, me voy a saltar de un avión. Por favor, denme el permiso, firmen acá. Yo siempre decía, hey, voy a hacer esto y lo voy a hacer. Y, pucha, nadie me puede parar. Entonces me dijeron, no, no te lo vamos a dar. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces me dijeron, no, mentira. Vamos a ir contigo a verte. Entonces ahí firmamos, tranquila. Fueron, salté. Fue una de las experiencias más hermosas. Y eso se quedó ahí. Nunca andé en el tema. Y después tuve la oportunidad de irme para Australia. Pero te regreso tantito. O sea, fue como que alguien te invitó y dijo, ah, ¿por qué no? O tú ya tenías la curiosidad. ¿Cómo salió la curiosidad? No, para nada. Para nada. Yo nunca en mi vida había pensado en saltar de un avión. Nunca. Hasta ese momento dije, bueno, vamos, hagámoslo. Luego entonces hay una pausa, ¿no? Tú te vas a Australia. De algunos años me voy a Australia a estudiar inglés. Fue un regalo de mis padres que me cambió la vida a estudiar inglés y a trabajar. Y resulta que conozco a Melissa Phillip, una francesa. Ella era paracaidista, es paracaidista. Y me fui a vivir con ella y con otros amigos más. Y yo la veía a veces, de vez en cuando, reempacando su paracaídas. Y fue muy interesante para mí, pero no, pero no hundé tampoco en el tema. Como que yo la veía y yo, bueno, listo. No captó mi atención como lo han hecho otras cosas que han sido así. Dios mío, yo soy súper intensa. Entonces un día me dijo, Ana, conseguí una zona de salto. Vamos a saltar. Yo te hago el video. Y nos fuimos las dos solas. Nuestros compañeros no quisieron ir. Les dio miedo. Fuimos las únicas dos niñas de la casa que, bueno, éramos las únicas dos niñas. Y fuimos las dos. Y el verla, ella volando al frente de mí, una persona, mi hermana del alma, me cambió la vida. Dije, yo quiero esto para toda mi vida. Y aterricé, llamé a mi familia. Mi familia no sabía que estaba saltando de un avión porque no quería preocuparlos. Les conté, familia, acabé de saltar de un avión. Y quiero esto para toda mi vida. Y voy a trabajar para ello, para convertirme en paracaidista. Me dijeron, ¡ah, otra locura! Yo siempre he sido la loca de la casa. Entonces, pero siempre me han apoyado en todo. Llegué a Colombia. Empecé a vender mis cuadros, a exponer. En fin, súper metida, trabajando. Cuando a mí se me mete algo en la cabeza, lo logro. No importa cuántos años me tome. Tú empezaste a hacer cuadros para conseguir dinero, para poder tener el entrenamiento acá en Colombia. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo? ¿Cuántas ferias te acuerdas haber ido? Platícanos esa parte, que esa es la parte que a veces menos se cuenta en las historias, pues como la tuya. Porque todos vemos el Instagram de Ana Cielo y decimos, ¡ah, para qué mismo! Genial, qué bonito. Pero detrás de eso hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay muchas fallas, hay muchas frustraciones. ¿Cuánto tiempo fue ese entre qué? Cuatro meses que duré trabajando, tuve una exposición en ese tiempo y pues la verdad me iba muy bien, me iba súper bien vendiendo mis cuadros y se volvió como un voz a voz entre los amigos de mi padre. Ellos me mandaban hacer cosas, yo también tenía mis propias cosas, mi estilo, mis conceptos, mis símbolos y me empezó a ir súper bien económicamente. Y con eso ya en enero 14 del 2008 fui, tenía el dinero y fui a pagar mi curso de paracaidismo y desde ahí no me he despegado y eme aquí. Y después de eso, ¿en qué momento dejas el arte para convertirlo como que el paracaidismo en tiempo completo? En el 2011 yo me dediqué y todos mis viajes, todos los viajes que yo hice fue vendiendo mis cuadros. Yo me fui a entrenar con el Hombre Pájaro, con Jonathan Flores, que es mi parcero del alma, pues ya no está acá con nosotros. Me invitó a California, estuvimos con Pirri haciendo un programa, un especial de Jonathan, hicimos el curso base con él. Entonces todos esos viajes increíbles. El comienzo de mi carrera como paracaidista duró un par de años, unos años, 2008, 2009, sí, por ahí tres años. Y ya en el 2011 empiezo a salir con Nico, con el amor de mi vida y resulta que nos vamos a la Florida. Y ya decimos, Nico fue el que me mostró a mí el camino y la idea de volvernos instructores de paracaidismo, porque yo no sabía muchísimo de la parte profesional del deporte. Entonces Nico llega y me muestra esto. Él había estado en Australia también, pero en diferentes tiempos, y él había aprendido toda esa parte, que hay una parte profesional, cómo volverse instructor, en fin. Entonces me dijo, Ana, vamos a volvernos instructores y vamos a abrir una zona de salto. Bueno, antes de eso, antes de irnos de Colombia, nosotros intentamos abrir una zona de salto en Colombia, no nos fue bien, pero gracias a eso todo tiene una razón de ser. Gracias a eso nos fuimos del país, duramos cinco años por fuera del país, viniendo cada seis meses, porque estábamos viviendo entre Estados Unidos y Puerto Vallarta, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vamos a Estados Unidos, vendemos una escultura súper grande para poder irnos en metal, empezamos a trabajar juntos en arte, Nico y yo. A mí me encanta siempre hacer estas cositas, manillas, collares, compré muchísimos hilos, muchísimos días, muchísimas cosas súper lindas para llevar a Estados Unidos, y empezamos a vender y a hacer cosas allá, y nos fue súper bien. Y vivíamos en Carpa, vivimos en Carpa por seis meses, guerreándola. Hay algunas personas de nuestras familias que no entendían el por qué y para dónde íbamos, y es totalmente normal que la gente que nos ama hubiera tenido miedo en ese momento a lo desconocido, ¿sí me entiendes? Si nosotros ya teníamos carreras, yo como artista, y me estaba yendo súper bien, y Nico como piloto. Y hubo muchas personas también que nos dijeron, no, no, ustedes para dónde van, ustedes hippies, en fin, ¿qué van a hacer? Y nosotros simplemente apagamos todas esas voces, las alejábamos de nuestra vida, y ¡punto! Teníamos tan claro el camino que teníamos y la meta a la que íbamos a llegar, que nos iba a costar muchos años, pero estábamos con una determinación tan bonita los dos, que simplemente nos fuimos para la Florida. Nos dijeron también, ustedes, ¿no? Como colombianos no van a conseguir trabajo en paracaidismo, va a ser muy difícil para todo el mundo diciéndonos, no, 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 no. Y resulta que apenas terminamos nuestros cursos de instructores, es como si tú fueras a una academia, a una universidad de paracaidismo, a obtener tus certificaciones para ser instructor. Entonces, cuando tú obtienes tus certificaciones para ser instructor, son las bases. A ti no te enseña, tú ya no sales de esos cursos siendo súper por toda la experiencia del mundo, ¿no? Es igual que cuando uno hace una carrera, sale de la universidad con las bases para empezar a ganar experiencia. Entonces, conseguimos trabajo en Pensilvania y duramos así bastantes cinco años entre Estados Unidos y México, absorbiendo absolutamente toda la información de personas que nos ayudaron, ángeles que nos dieron todo su conocimiento. Siempre hablábamos con los dueños de zonas de salto y les preguntábamos, ¿usted cómo hizo para llegar en donde está? ¿Cómo es esto? Yo empecé a hacer los manuales de paracaidismo en español, en fin, o sea, súper, súper enfocados. Y resulta que después de todo esto, después de estar viajando por bastantes lados, tuvimos la oportunidad de viajar a Rusia, de viajar a lugares que nunca nos imaginamos que íbamos a visitar. Y después de toda esta aventura en tu anico, viviendo también en carpa, viviendo en trailers, viviendo en un bosque, en fin, o sea, de todo. Oye, pero es que debe de ser enorme la pasión para principalmente para callar las voces y callar las voces que son incluso de la familia más cercana y agarrar y sacrificar y decir, listo, yo me voy a ir a vivir en una casa de campaña, no me importa, voy a seguir mis pasiones y voy a encontrar la manera de poder trabajar de esto y poder después hacerme de esto. La verdad es que más difícil de lo que yo me hubiese imaginado en tu historia, porque eso definitivamente no se ve en las redes sociales. Y me encanta que nos lo estés compartiendo. Todavía estás hablando de algo que no fue tan lejos, o sea, estás hablando de 2012, 2013. ¿Cuánto tiempo? No sé, 2013. Sí, es desde 2011 empezamos como toda nuestra aventura. Sí, y mucha gente puede decir, tan afortunada ella que puede vivir del paracaidismo, y poca gente ve y conoce ese lado del sacrificio, ¿no? Porque no solamente es, ah, sí, ¿sabes qué? Hice salto si tengo récords en Sudamérica y tengo un récord Guinness, sino que es para llegar ahí hubo muchísimo sacrificio. Sí, muchísimo, muchísimo, pero un sacrificio que, de verdad, a veces queríamos tirar la toalla y decir, ok, no vamos a llegar nunca a donde queremos llegar, pero seguíamos impulsándonos y dándonos motivación el uno al otro, porque cuando yo estaba abajo, él me subía, y viceversa. Y, bueno, no fue fácil, muchísimos para nosotros lograr obtener, pues, conocimiento y conocimiento que no se acaba, porque seremos estudiantes eternos en todo en la vida. Entonces, eso es lo lindo del paracaidismo, también hablando específicamente del deporte. El paracaidismo a ti te da la oportunidad de coger tantas, de aprender tantas ramas, o irte solo por una y especializarte en esa, pero hay millones de opciones. Está el vuelo del paracaídas súper rápido, que se llama Swooping. Está el traje con alas, el Wingsuit. Está el Free Fly, que es a lo que nosotros nos dedicamos deportivamente y profesionalmente. Está el ser dueño de zona de salto. O sea, hay muchas ramas que puedes escoger. Oye, el paracaídas tardó demasiado tiempo en desarrollarse. ¿Tú te sabes la historia, más o menos, del paracaídas? ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? ¿Cuántos años? Bueno, nace, les voy a contar muy, muy corto esta granis. La versión corta. Exacto, la versión corta. El paracaidismo nace a raíz de las guerras. Entonces, empiezan a desarrollar el paracaidismo con paracaídas redondos para las guerras. Después es que se empieza a volver como un deporte, pero muchísimos años después. Y hubo muchas personas que influyeron en la investigación y el cambio de este deporte y de los implementos y de todas las reglas que se tienen que dar y que se tienen que cumplir, ¿no? Hacer cumplir. Hubo una persona, se llama Bill Booth, que cambió el paracaidismo radicalmente. Él fue uno de los creadores del sistema Tandem. Sin él no hubiera sido posible que tú, sin tener nada de experiencia, saltara de un avión junto, pegado a un instructor. Él tiene más de siete patentes, ¿sí? Y en este momento, él fue el que inventó muchos sistemas de paracaídas que hoy en día seguimos usando. Entonces, Bill Booth es un ídolo para mí. Sigue vivo. Su empresa se llama UPT, United Parachute Technologies, y es un genio. Es un genio. Entonces, ha habido muchas personas que han puesto toda su pasión, todo su conocimiento para que el deporte evolucione y sigue evolucionando en formas de vuelo, en reglas, en tecnología, en fin. Él es el que inventó el sistema de liberación de tres anillos, ¿no? ¡Guau! ¡Muy bien! Más o menos. No, de hecho, poco alcancé a leer, por ejemplo, el paracaidismo y aprendí que hay diferentes tipos de paracaídas y que el circular, el primero, era supremamente inestable, ¿no? Era inestable, o sea, y tú no lo podías maniobrar. Tú caías en donde te llevara el viento. Lo único que tú podías hacer es cambiar la dirección en la que mirabas. Pero hoy en día nosotros tenemos paracaídas rectangulares. Los paracaídas rectangulares a nosotros nos permiten con conocimiento, con experiencia, con observación y con conciencia llegar a un punto especial. Si yo quiero aterrizar acá, lo puedo hacer. Pero tengo que tener el viento a mi favor, tengo que analizarlo, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, hoy en día, pues podemos maniobrar nuestro paracaídas e ir a donde queramos, dependiendo de muchos factores externos, pues que podemos controlar y algunos que no podemos controlar, pero los podemos usar a nuestro favor a través del conocimiento y la experiencia. ¿Y tú vuelas con un tipo de paracaídas, o sea, exclusivamente con un tipo de paracaídas o vuelas con varios tipos de paracaídas? No, yo solo tengo mi paracaídas, yo no vuelo con ningún otro, no me gusta saltar otros paracaídas. Además que yo soy una persona súper chiquita, yo mido unos 59 pesos, 46 kilos, 47 kilos. Y para, pues para personas chiquitas es muy difícil encontrar un paracaídas que esté a mi medida. Entonces, yo tengo que comprar paracaídas, la maleta, ¿sí? El contenedor a mi medida. Entonces, yo estoy saltando con un paracaídas de alto performance, que es rápido. Entre más pesado tú eres, más rápido hay el paracaídas, pero depende también del tamaño del paracaídas. Entonces, hay una relación de tu peso con el tamaño del paracaídas para saber la carga LAR. La carga LAR es la relación con los pies cuadrados de tu paracaídas, ¿sí? Es el peso que tú le llevas a cada pie del paracaídas. Es súper interesante. Entonces, por ejemplo, Nico tiene una carga LAR de 2.8. Yo tengo una carga LAR de 2. Un estudiante tiene una carga LAR de 0.8. A medida que las cargas LAR van aumentando, entonces, pues más rápido vas a caer, más rápido vas a aterrizar. Y eso es la modalidad del swooping. Nico compita en swooping. Él hace unos aterrizajes súper rápidos, tocando el agua, en fin. Y pláticanos un poco, por ejemplo, cuando tú estás lanzándote en paracaídas, dicen o por ahí como que la mayoría de nosotros hemos escuchado de que llega un momento en donde primero tienes como que toda la adrenalina porque sientes la aceleración, pero llega un momento en donde dejas de acelerar. ¿Cómo es el sentimiento durante una caída? Mira, nosotros muchas veces si no tenemos un referente visual cercano como otra persona o de pronto una nube, a veces es, no sé, es muy difícil sentir la velocidad. Entonces, se vuelve algo como volar tu cuerpo. O sea, si la sientes, pero no eres tan consciente, visualmente consciente. Y no siempre vas a sentir esa misma adrenalina de los primeros saltos. Ya el miedo va cambiando de lugar, se manifiesta de otras maneras en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Y es muy interesante. Entonces, la velocidad terminal, nosotros llegamos, saltamos del avión y hasta que alcanzamos velocidad terminal, hay un momento en el cual ya no podemos acelerar más. Y pues todo depende de la posición en la que volemos. Nosotros cuando estamos volando de cabeza, estamos volando muy rápido. Podemos caer a más de 320 kilómetros por hora. Cuando estamos volando de barriga, sí, que es barriga abajo, que es como el salto tándem que tú vas a hacer, por favor, te pido que vueles porque es lloso, tienes muchísima más superficie. Entre más superficie, pues menor va a ser la velocidad, pero también depende de tu peso. Entonces, a mí me cuesta más trabajo ir rápido, ir con los hombres, porque ellos pesan mucho más. Entonces, claro, exacto. Entonces, tengo que tener menos superficie, caer más rápido. Y ese es uno de tus récords, ¿no? El suramericano, tú fuiste la única mujer, la única colombiana que estuvo en ese récord. El suramericano fue en Brasil, fue en el 2016. Y el mundial, el récord Guinness mundial, fue en Arizona en el 2016. Fuimos 65 mujeres volando de cabeza y yo fui la única suramericana en participar. Y este año, pues estamos trabajando para romperlo con 100 mujeres volando de cabeza con el Proyecto 19. Oye, y de hecho, tú tienes una página web y tienes una página en Baki para apoyarlo, ¿no? Échanos el anuncio comercial de una vez para que también se animen a echarle a la vaquita. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo, ¿no? Bueno, en este momento está parado. A partir del COVID-19 se paró absolutamente todos los entrenamientos y lo de la vaca, a raíz de la situación económica tan difícil que están pasando cada uno de nosotros en el mundo. Pero la idea es que cuando todo se reactive, seguir recogiendo fondos, porque yo en este momento estoy buscando patrocinadores para poder costearme sobre todos estos viajes. Es demasiado dinero el que nosotros nos tenemos que gastar, pues, para llegar a esta meta, para traerle este título tan importante a Colombia. Y no solo es el récord mundial de mujeres, va a ser el récord suramericano de mixto, Volando de Cabeza también, donde Nico y yo seremos los únicos colombianos. Y también tengo un proyecto muy lindo, y es que voy a organizar el primer récord de mujeres en Sudamérica de la historia en el paracaidismo. Entonces se vienen muchas cosas para las cuales yo tengo que entrenar. Y para el proyecto 19, para el récord mundial, a mí me escogieron como capitana de Sudamérica. Mi responsabilidad es entrenar a todas estas niñas de Sudamérica. Y en Colombia, lastimosamente, no puedo, y en mi zona de salto no puedo, hacer estos entrenamientos. Entonces me toca dejarme a Brasil por mis propios medios, y es demasiado dinero. Entonces, por eso tengo esta vaca. Al principio tenía bastante miedo, y a mí no me gusta este tipo de cosas, pero ya llegó un momento en el cual dije, o sea, no puedo, mi músculo financiero está demasiado débil en este momento por todos los entrenamientos que ya he tenido la oportunidad de hacer. Entonces, o pido ayuda, o pido ayuda. Entonces, bueno, hay cosas que no podemos hacer solos en la vida. Creo que nada en la vida se puede hacer solo, siempre tenemos que buscar ayuda de las personas. Y ha sido muy bonito, tuve unas respuestas maravillosas de la gente, iba súper bien la vaca, y bueno, llegó el COVID y ya, está congelado. Pero apenas todo active, pues ahí está el link en mi Instagram, por si quieren apoyar, y van a participar en la rifa de tandems, para que puedan saltar con una pareja, de dos tandems, y también pues les voy a enviar un certificado para que lo tengan, y pues van a ser parte de un récord mundial. O sea, cada persona que ayude va a poner su granito de arena para que Colombia esté presente en un récord mundial. Oye, no, buenísimo. Yo creo que de hecho fue la oportunidad que tuvimos de contactarte justo cuando nació La Vaquita. Te alcanzamos a participar, creo que tres personas del equipo, y ahí entonces ya vamos a estar esperando nuestro certificado pronto. Perfecto. Esperemos que esto se recupere y que no pase del 2020 que tú ya puedas empezar a entrenar durísimo, y que puedas avanzar en el tema. Oye, pues ahora con este pequeño cambio de sed, debido a la lluvia, empecemos a contar la historia de Cielo, que independientemente de que suena genial y con toda la relación para el paracaidismo, tiene también no solamente una historia, sino una historia y un significado. ¿Por qué no nos cuentas? Claro que sí. Bueno, primero voy a comenzar por el significado. Cielo significa, bueno, nuestro cielo, ¿no? Está muy acorde con lo que hacemos. La X de cielo es un pájaro, es un avión, es un hombre volando. Significa millones de cosas. Y Cielo significa quién en nuestro lenguaje muisca, en el lenguaje de nuestros indígenas, los muiscas. Nosotros siempre queríamos algo muy autóctono, muy simbólico, muy de nuestros indígenas, y bueno, escogimos Cielo entre muchos nombres que nos presentaron y nos encanta. Tiene recordación, es un hombre fuerte y es un hombre que ilumina. Entonces es como, ¿quién vuela en el cielo? Bueno, Cielo nace a raíz de la necesidad de tener una escuela de paracaidismo dedicada a 24-7, al deporte, para su desarrollo de una manera profesional y con estándares de seguridad internacionales. Entonces, a raíz de no tener una escuela que tuviera reglas súper profesionales, entonces nosotros duramos cinco años por fuera del país, siempre craneándonos y siempre con esa meta de, hey, vamos a hacer una zona de salto algún día. Y resulta que nosotros cada, bueno, nosotros vivíamos seis meses o cinco meses en Estados Unidos, veníamos a Colombia un mes, estábamos con nuestras familias y nos íbamos para Puerto Vallarta. Y así duramos cinco años, entre Estados Unidos y Puerto Vallarta. Y estábamos en Colombia, sí, hace seis años, ya siete años, ya casi siete años, y un amigo nos dice, niños, queremos abrir una zona de salto, queremos que ustedes trabajen para nosotros. Y nosotros le dijimos a Jaime, no, nosotros no queremos trabajar para ustedes, nosotros queremos ser socios y nosotros queremos hacer la zona de salto. Ya tuvimos un intento fallido que gracias al universo pasó así porque nosotros no éramos instructores de paracaidismo, no teníamos experiencia en ese momento de cómo hacer una zona de salto. Entonces, después de cinco años, ya estábamos en nuestra, pues en Colombia, después de haber estado cinco años absorbiendo tanto conocimiento y de solo paracaidismo, cinco años de solo paracaidismo. Y resulta que les dimos listo y él nos dijo, de una, asociémonos y creamos cielo. Con un equipo de personas maravilloso, hicimos la apertura de cielo en Cartagena, con todas las de la ley, con Jonathan Flores aterrizando en un yate. Fue maravilloso, o sea, le pusimos todo el amor, el corazón a este sueño porque queríamos traerle eso a Colombia. Un paracaidismo profesional, desarrollar el deporte como se debe, con estándares internacionales de seguridad. Y Nico y yo nos encargamos de la parte ópera. Nico y yo fuimos los que implementamos todas las reglas que nosotros no nos inventamos, pero que trajimos de afuera, ¿sí? Los manuales que yo hice, los manuales que hicimos, que pasamos a español, todo eso fue un trabajo de años de enfocarse. Y todo eso lo trajimos a Colombia. No fue fácil al principio porque había ya un paracaidismo muy, muy folclórico, por decirlo así. Y había muchas personitas de pronto que no estaban acostumbradas a seguir reglas. Que, por ejemplo, apenas ellos terminaban su curso de ser paracaidistas, que no tenían... Uno cuando termina su curso solo tiene ocho saltos, siete saltos. O sea, de verdad uno es un acabado de nacer. O sea, ni siquiera sabe ni caminar ni nada. O sea, de verdad uno no tiene mucha experiencia. Entonces, ellos estaban haciendo cosas que una persona de 300 saltos podría llegar a hacer, para que entiendas las cosas. Entonces, fue muy difícil que las personas de verdad entendieran en ese tiempo que se debían cumplir estas reglas por seguridad. Y pasaron muchos años. A mucha gente no les gustó. Entonces, seguían yendo a las otras zonas de salto. Nosotros seguíamos parados en nuestra filosofía de seguridad, en nuestra filosofía de tener un paracaidismo profesional. Y las personas que se quedaron, pues hoy en día les agradezco muchísimo. A mí me tocó la parte de ser la persona que hacía cumplir las reglas, cosa que, pues no fue muy fácil para mí, fue muy difícil, porque a las personas no les gusta que les digan qué tienen que hacer. Entonces, yo seguí simplemente haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque este es un deporte que nosotros somos los únicos que lo hacemos seguro, o inseguro, ¿sí? Y si nosotros somos paracaidistas responsables, el paracaidismo es demasiado seguro, es muy seguro. Pero si tú estás en un lugar el cual no les importa la seguridad o no tienen esa visión, no es que no les importe, de pronto no tienen como esa visión, pues puede llegar a ser un poco inseguro, ¿sí? Entonces, siempre he tenido eso en mi corazón. Yo dije, el día que yo salí de Colombia y me di cuenta que en Colombia se estaban haciendo todo lo que como en el curso de instructor me estaban mostrando que no se podía hacer, yo dije, ok, aquí hay algo que nos toca cambiar. Yo no puedo seguir llevando mis amigos, mis familiares a hacer paracaidismo en mi país cuando yo les estoy exponiendo. Entonces dije, este día yo me comprometo a darles este regalo tan mágico a las personas de volar como un pájaro, pero desde una manera y desde unos procedimientos totalmente responsables. Entonces, bueno, a quien le guste bien y a quien no, se puede ir a saltar a otras zonas, pero nosotros seguimos con nuestro camino de la seguridad y pues no he sido solo yo, han sido todas las personas que han pasado por cielo, los instructores, los socios, hemos tenido pues varios socios en este momento, solo somos tres, solo estamos Nico, mi esposo, el papá de Nico, que es piloto también y yo. Y ha sido un camino duro, duro, muy duro, pero maravilloso. Y he querido tirar la toalla millones de veces por eso mismo, porque no me gusta ser todo el tiempo como esa persona que esté como, oigan, que esto no se hace, que esto sí se hace, que ah, como la mala del paseo. Pero muchísimos años después ya la gente entendió. Entonces ya ahora tenemos una comunidad maravillosa, tenemos unos paracaidistas de verdad que quieren seguir nuestros pasos o que quieren ser profesionales en el deporte. Hemos cambiado muchísimas vidas, ha sido maravilloso. Entonces todos esos años duros del principio valieron la pena. Valieron la pena, claro, claro. Y hoy en día nos agradecen muchísimo y nos dicen, oigan, gracias, gracias por cuidarnos, gracias por esto, porque yo he visto, he visto gente quedar muy mal por irresponsabilidades. Entonces si nosotros somos los más responsables, pues vamos a reducir muchísimo, animo muchísimo a las posibilidades de que llegue a pasar algo. Es un deporte demasiado seguro. Yo llevo 11 años largos y nunca ha pasado nada. ¿Cuántos saltos llevas? Más de 4,900. ¿4,900? ¡Wow! Y yo te voy a seguir preguntando, cielo, porque tú llegaste con una idea, o sea, tú traías una idea súper clara de lo que querías hacer. Tú tienes esta pasión y entonces vamos a armar esta zona de salto y yo creo que vamos a tener que invertirle mil y va a tomarnos como unos X cantidad de meses. Platícanos cómo fue ese ejercicio en donde tú dices, ok, vamos a tener que invertir tanto, lo juntamos y luego en tanto tiempo lo recuperamos y luego enfrentarte a la realidad. ¿Cómo fue tu plan versus la realidad? Bueno, nosotros llevamos muchísimos años haciendo números con Nico. Los números son demasiado positivos cuando tú eres el. Entonces nos sentamos con nuestros socios, tenían un músculo financiero muy fuerte y empezamos con esta idea, con estos números muy aterrizados, muy reales, pero ha sido un camino muy difícil porque en Colombia el apoyo al deporte ha sido más o menos nulo. El nosotros querer cambiar las reglas del paracaidismo que las reglas del paracaidismo que había en ese momento eran de hace del año de UPA y bueno, y le agradecemos también a la persona, al francés que trajo el paracaidismo a Colombia, de verdad le debo mucho porque sin él pues yo no hubiera podido hacer mi curso acá en Colombia, la verdad, François La Torre, pero entonces cuando nosotros comenzamos Cielo teníamos una idea de empezar a cambiar cosas con la Aeronáutica Civil, con la Federación de Deportes Aéreos y fue tan difícil para nosotros, siempre encontrábamos trabas, siempre no entendían, en fin, siempre ha sido muy difícil desarrollar una empresa de paracaidismo y más de aviación en este país, entonces los números también cambiaban mucho por eso, por lo difícil que era, porque nos tocaba poner abogados, nos tocaba hacer un pocotón de cosas extra para poder nosotros operar y así sigue, ha mejorado un poco, pero pues así sigue, ha sido muy difícil la verdad. Sí, claro, no, y a lo mejor en diferente medida, pero créeme que todos pasamos por eso, en donde nosotros decimos, ok, yo quiero lograr esto, pero después te vas enfrentando en retos en el camino, por no llamarle de otra forma, en donde al final del día tú tienes dos opciones, o te rindes, o sigues y encuentras la manera, o agarras y le echas la culpa a todos los demás y te quejas, o agarras y empiezas a buscar la solución, y pocas personas tienen la actitud como tú la tienes, de decir, ok, tengo un reto enorme y tengo el reto de las federaciones, y tengo el reto de la aviación, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque quejándome no lo voy a arreglar, y entonces ustedes han tomado la actitud súper ganadora de seguir adelante y empezar a hacer que las cosas cambien. Ha habido momentos en los cuales, si me he quedado y he dicho, no más, no quiero, de verdad, quiero ser solo deportista, es demasiado estrés, de verdad, justifica tanto estrés para tener una empresa, yo quiero de verdad estar tranquila, ser feliz y ser una deportista de alto rendimiento, que haga cosas maravillosas por su país, por el deporte, en fin, entonces sí ha habido momentos en los cuales he dicho como ya no más, y de hecho nosotros sacamos cielo por un periodo de tiempo, después Nelson, el papá de Nico dijo, no, vamos con toda, vamos, hagámoslo otra vez, y dije, bueno, yo, ok, listo, vamos, vamos, el universo nos va a dar de nuevo por algo, y vamos a hacerlo de nuevo, y enos aquí, estoy tratando de tomar todos los problemas como oportunidad, y de no, cuando me empiezo a quejar porque soy un ser humano que ha cometido errores, que ha cometido, que tienes unas actitudes, que quiero cambiar muchísimas cosas de mí, pero cuando empiezo con esas actitudes, soy, o sea, me autoanalizo, y digo, ok, para, ¿qué vas a ganar tú con quejarte? ¿qué vas a ganar tú teniendo una actitud negativa? no, toca cambiar, y si toca reinventarnos, y si toca desaparecer cielo, y si toca, pues pucha, no sé, empezar a hacer otra cosa, pues lo haces, punto, o si toca seguir con cielo, pues lo haces, y punto, pero entonces estoy en ese mindset, ahora, en ese estado mental, de ver los problemas como oportunidad, y eso me ha pasado, y lo he cultivado muchísimo, en este momento del COVID, pues hace tres meses no operamos, ha sido una época demasiado difícil para nosotros, hemos tenido realmente épocas muy duras, a lo largo de estos casi siete años, que nos han ayudado, que me han enseñado, que uno no controla nada, entonces a veces, es mejor ir con el fluir de la vida, y no estar ahí, luchando por hacer algo, y por que salgan las cosas, listo, obviamente si tengo que trabajar 100% y luchar por algo, pero si no está tomando su curso, pues dejo que tome el curso que sea, porque cuando uno se pone a nadar contra la corriente, es cuando vienen muchísimos más problemas, entonces ahora estoy como, ok, bueno, que nos está mostrando la vida, sin dejar de trabajar, sin dejar mi visión, pero las cosas van migrando, van cambiando, van evolucionando, entonces estamos tratando de ir con el fluir de la vida, y pues, aunque sea difícil, no? No, claro, y tienes una súper fortaleza, de que si tengo que empezar de nuevo, pues ya has empezado de nuevo, oye, si me tengo que meter a una casa de campaña, ya he vivido en la casa de campaña, ya sé que es eso, entonces totalmente, o sea, tienes esa gran ventaja contra el resto de nosotros, que nos da miedo a veces que incluso que nos mudemos a un apartamento más pequeño, la gente normal le tenemos muchísimo miedo a muchas cosas, le tenemos muchísimo miedo al estatus, le tenemos muchísimo miedo a lo desconocido en general, y ustedes tienen la fortaleza de que ya han vivido, ya lo han probado, ya han fracasado, y siguen adelante, no? Y eso te despeja la mente lo suficiente para que tú puedas pensar hacia adelante, y voltear a ver con un panorama y sin ese miedo, no? Un panorama hacia adelante, que de hecho, como dices ahorita, pues las cosas están difíciles, pero tu mente está trabajando en gran parte en, oye, el récord, no? ¿Cómo voy a hacer el récord? En mi parte empresarial ha sido muy difícil y muy preocupante esta época del COVID, pero en mi parte personal y en mi parte como deportista ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, estoy tan feliz de la evolución física, mental y espiritual que estoy teniendo, estoy teniendo la oportunidad de analizar muchas cosas mías que no me gustan, que debo cambiar, estoy teniendo la oportunidad de volver a pintar, de volver a crear, de estudiar otra vez, me hacía mucha falta ser un estudiante, estoy estudiando yoga, y todos estos conocimientos los estoy adquiriendo, sabes por qué? Porque todo eso está unido, todo eso está unido, entonces todo esto que estoy aprendiendo lo voy a poner para el récord, y para mi vida, y para mi empresa, y para dar, para enseñar, para seguir, entonces todo este conocimiento lo voy a aplicar al récord, y hemos tenido la oportunidad del proyecto 19, bueno primero les quiero contar del proyecto 19, el proyecto 19 nace gracias al récord mundial que nosotros pudimos establecer y romper en el 2016, con 65 mujeres volando de cabeza, las organizadoras tuvieron la brillante idea de crear el proyecto 19 para empoderar a todas esas mujeres que quieren ser parte del nuevo récord mundial, y para celebrar los 100 años del voto de las mujeres en Estados Unidos, entonces es un proyecto con mucho poder, con mucha energía, el gobierno estadounidense sabe de este proyecto, muchísimos deportistas, muchísimos, hay todo un grupo de personas que está trabajando día a día por hacer parte de este récord, y para que nosotros podamos pues lograrlo, el proyecto 19 escogió a un grupo de paracaidistas alrededor del mundo muy selecto para que fueran las capitanas en su país o en sus continentes, pues a mí me escogieron para ser la capitana de Sudamérica, y mi responsabilidad es entrenar a todas esas niñas de Sudamérica que quieran ser parte del récord mundial, que ya tienen la habilidad de volar de cabeza, pero pues todas nosotras incluyéndome necesitamos seguir entrenando para ser parte de él, entonces el proyecto 19 ha venido haciendo unas charlas a raíz de que nosotros no podemos saltar, no podemos entrenar unas charlas con personas idóneas en temas como la visualización, el trabajo en equipo, las formas de respirar, la resiliencia, o sea, muchas, muchas cosas interesantes, entonces no ha sido un problema tan grande el no estar saltando, porque nos estamos preparando mentalmente y físicamente pues con el yoga, con el trabajo funcional, con el trabajo que cada una de nosotras está haciendo desde casa, entonces vamos a salir muchísimo más fuertes para romper el récord mundial. Oye, qué genial que están aprovechando bastante bien el tiempo, oye, y alguien que quiera apoyar el proyecto 19, a dónde va, qué página visita, también alguien que por ejemplo no sé si ahorita cielo no está volando, pero no sé si estás, si alguien tiene la oportunidad de adquirir, no sé, saltos para más adelante, vouchers o lo que sea que también nos platiques. Bueno, el proyecto 19 no tiene un fondo para ayudas ya en este momento, y pues en cielo claro que sí, la gente puede empezar a prepagar sus saltos, de hecho hay muchas personas que lo están haciendo, porque estamos en una época en la cual estamos siendo conscientes que no podemos seguir posponiendo nuestros sueños, y muchos de nosotros posponemos y decimos, no, mañana, en un mes voy a hacer esto, pero nosotros no controlamos nada, y si nosotros tenemos la oportunidad de ser felices, de cumplir un sueño maravilloso que nos va a cambiar la vida, o que nos va a dar demasiada felicidad a través de esta experiencia, entonces hagámoslo, entonces mucha gente está llamando a cielo, bueno, yo quiero prepagar mi salto, tengo la plata, no me la quiero gastar, por favor, entonces sí lo pueden hacer, nos pueden visitar en la página www.cieloconx.co, allí están nuestros whatsapps, nos pueden escribir, o nuestras redes sociales, que es arroba cielo con x skydive, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube, y bueno, sería de gran ayuda también, que la gente quiera prepagar sus saltos, para nosotros poder seguir sobreviviendo, bueno, sobreviviendo en esta época tan difícil, porque nosotros seguimos pagando, todas las responsabilidades que tenemos, y tener un avión no es nada barato, eso y muchísimos los gastos que tenemos por delante en esta época, buenísimo, igual para los que se apunten, deberían apuntar a toda su familia, para que se los lleven a un salto, esperemos que en un futuro cercano, y que conozcan esta experiencia, yo no he tenido la oportunidad de saltar, yo también debería apuntarme, porque supongo que ese sentimiento de adrenalina de ser único. Es único, y mira que en cielo tenemos, nosotros tenemos un, a partir de 12 años, con permiso notariado de los dos padres, pueden saltar un niño, pero no tenemos límite de edad, hemos tenido personas de 75 años, en Estados Unidos saltamos una persona de 97 años, entonces de verdad, cada vez son más las familias que van juntas a vivir la experiencia, y no te imaginas la felicidad, a veces va la tía, el tío, la abuela, el hijo, los hijos, los papás, todo el mundo a saltar, es maravilloso. Oye, te pregunto por último, tus redes sociales, ¿en cuál estás más activa? ¿Y cuándo fue que decidiste sacar las redes? ¿Cómo has visto la respuesta vía redes? Mis redes sociales, estoy más activa en Instagram, bueno, como tú dijiste, acabé de crear una página web, estoy, pues, muy pendiente de conseguir patrocinio, porque el material que podemos llegar a hacer, junto a Nico, y el material que podemos llegar a hacer, a una empresa, es impresionante, y a raíz de todos estos proyectos, pues, mover una marca, una empresa, sería maravilloso, entonces, me muevo muchísimo más, en mi Instagram, también tengo Twitter, es igual, es arroba, Ana, raya al piso, cielo con X, tanto en Twitter, como en Instagram, bueno, tengo la página web, tengo Instagram, Twitter, y he tenido muy, muy buena respuesta, ha sido maravilloso, porque me he encontrado, con solo personas positivas, más en Instagram, en Twitter, es más una red de odio, a veces, pero bien, han salido cosas maravillosas, de ahí, la gente, es muy receptiva, a este tema de volar, al deporte, quieren aprender, estoy tratando de, de mantenerlos informados, demostrar como tal, como yo soy, sin agüeros, sin tapujos, es ser muy sincera, hablando, sí, yo soy un ser humano, también, como cualquier otro, que comete errores, que tiene vainas, cosas chéveres, cosas lindas, cosas malas, cosas por cambiar, en fin, entonces, sí, y me encanta, me encanta poder, poder inspirar, y poder cambiarle, la vida a las personas, muchas personas, me han escrito, que gracias a cielo, han dejado sus trabajos, y se han dedicado, a lo que realmente, les hace felices, me han dicho, que empezaron, a hacer cosas nuevas, no sé, he recibido mensajes, de verdad, así que a diario, de personas, que me llenan el corazón, y ahora tengo, muchos amigos, cibernéticos, bueno, pero que rico, inspirar a las personas, o sea, creo que es bien gratificante, porque yo, yo soy una romántica, y yo, amo que me inspiren, y tengo, millones de personas, que me inspiran, entonces, hacer eso, que ellas, producen en mí, en alguien, yo a veces, no me lo creo, yo digo, wow, qué loco, que yo esté inspirando, qué loco, que yo pueda llegar, a cambiar, el rumbo de una vida, como, estas personas, me han inspirado, a mí, entonces, estoy haciendo, absolutamente, todo lo posible, para ser un mejor ser humano, para seguir aprendiendo, estoy muy metida, en el yoga, para ayudar, a las personas, a través del yoga, estoy haciendo de todo, porque todo, todo, todo se une, todo ese conocimiento, es para la vida, para todo, y para todos, ¿no? Oye, yo te tengo otra pregunta, hablando de inspiración, y de, y de significados, ¿qué significa el tatuaje, que tienes en el brazo derecho? Ay, qué loco, nunca me habían preguntado, eso me encanta, esta entrevista, porque me han hecho preguntas, que nunca me habían hecho, gracias, bueno, este, este tatuaje, tiene un gran significado, la primera vez, que yo, fui a una toma, de Yagé, fue una, una toma, un viaje, muy positivo, para mí, para los que no saben, qué es Yagé, los invito, a que googleen, de fuentes, confiables, claro está, es una, es la mezcla, de dos plantas, y es un ritual, al que respeto muchísimo, que hacen nuestros indígenas, personas que llevan, con ese conocimiento, hace muchísimos, muchísimos años, y es un, es un ritual, para reencontrarnos, para encontrar respuestas, para personas con traumas, con enfermedades, gente con problemas, de drogadicción, o sea, de verdad, que esto, le ha cambiado la vida, a personas, de una manera impresionante, yo tuve la, la oportunidad, de hacerlo, hace como, cinco años, y fue un viaje, maravilloso, en el cual, solo tuve, respuestas, maravillosas, y una de ellas, fue como, nunca dejes de ser niña, ni nunca dejes de sorprenderte, por las cosas, pequeñas de la vida, y la vida, es un juego, nunca te olvides de eso, aprende a jugarlo, no te estreses tanto, no le pongas, tanta tiza, a las cosas, eso fue lo que me dijo, pues, en palabras muchísimo más bonitas, y fue mi propia voz, diciéndome, todas las respuestas, a las preguntas, que yo tenía, uno tiene que tener, una preparación previa, para ello, una semana antes, no comer ciertos alimentos, no tener el periodo, en caso de las mujeres, tener una meta, y unas preguntas, específicas, para ver si, pues, el yajé, te las quiere dar, y resulta que, yo estaba, era de noche, estaba lloviendo muy duro, resulta que yo salgo, a mí me encanta la noche, me encanta la lluvia, me encanta la naturaleza, y veo un árbol, gigante, y veo un elefante, perfecto, y yo amo los elefantes, me fui a, debajo del árbol, a hablar con él, a abracer, en fin, y por eso el tatuaje, por eso el tatuaje, de elefante, para que, siempre esté ahí, conmigo, cuidándome, recordándome, que, nunca debo dejar, de ser una niña, y que la vida, es un juego, sí, ríe, disfruta, goza la vida, que nada más ayuna, pero como dices tú, por ahí, que es, con una es suficiente, si lo haces bien, sí, sí, total, bueno, oye, creo que más o menos, lo logramos, en aproximadamente, una hora, creo que me pasó un poquito, pero fíjate, que la parte final, es que nosotros tratamos, de que nos dejes un mensaje, como para que se inspiren, las personas que tienen algún miedo, para ejecutar sus pasiones, entonces, no sé qué se te ocurra, como para que cerremos, con broche de oro, tengo una frase súper linda, de Arnold Schwarzenegger, no sé si está bien dicho, que encontré en estos días, que me llegó al corazón, y dice, la mente es el límite, mientras la mente pueda imaginar, el hecho de que puedes hacer algo, puedes hacerlo, siempre y cuando realmente creas, al 100%, esa es mi frase para ustedes, ya, oye, no, genial, mil, mil gracias, por todo este tiempo, Ana, y por toda tu historia, por compartirla, esperemos que inspiremos, a varias personas, que vayan a ver esta entrevista, porque, pues la verdad, que me inspiras a mí, inspiras a parte del equipo, ver tu trabajo, y tener la oportunidad, de conocerte, es increíble, muchas gracias, gracias de verdad, por esta oportunidad, gracias por, de nuevo, por su tiempo, el tiempo que es tan valioso, gracias por, dejarme expresar, gracias, gracias a todos, los que están viendo este video, en este momento, bueno, y ya, también aquí, como que para, para finalizar la rutina, acuérdense, la rutina en las redes sociales, que ayuda mucho, a que este mensaje, pues bueno, también llegue a muchas más personas, que sirve muchísimo, un like, y sirve muchísimo compartir, así que, hasta el próximo Experiencias Landings, vale, chao, gracias, un beso para todos, y la mejor energía, pues sea, chao, chao, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.